Desesperados, así es como se encuentran los vecinos de Mora y de Puriscal, quienes afirman que desde hace ya varios años mantienen grandes problemas con el abastecimiento de agua potable. Una de las zonas más afectadas es Barrio San Bosco. Aquí, según cuentan los vecinos, pasan prácticamente todo el día sin agua y por las noches cuentan con el líquido aproximadamente solo tres horas. Algunos han tenido que invertir en la compra de tanques para intentar solventar el problema, mientras que otros deben recolectar en las noches de este líquido para hacer sus quehaceres al día siguiente. Es por esta razón que este lunes un grupo de ciudadanos bloquearon en horas de la mañana el paso entre Puriscal y Quitirricí, esto como una medida de presión y buscar una respuesta efectiva. Aquí todo el tiempo no hay agua en la mañana ni en la tarde. Hay veces llega un poquito y ese poquito llega como de 11 a 1 de la mañana. Entonces eso es cuando se nos mete el agua y se nos llenó en alta. El problema que tenemos es bastante grande. Más nosotros que vivimos en parte alta, entonces es más grave. El agua llega regular. Cuando llega, llega por poco tiempo, llega o en la madrugada o en la noche un ratito, pero eso es todo. Ese es el problema de ellos. Que ellos a veces traían unos tanques cisternas ahí, llenaban unos tanques y tenían que jalarla desde aquí hasta abajo. Ahí hay una pobre señora que está en pedida, los muchachos trabajan y ella no tiene cómo. Entonces ese es el problema, que tenían que jalar el agua. La situación se presentó cuando por la tormenta Neitz se generaron problemas en el río Tabarcia y Río Negro, los cuales se utilizan para abastecer a estas comunidades. En el momento fueron dragados, sin embargo, cada vez que llueve se contaminan las tomas de agua y deben cerrar las válvulas. Según indicó el alcalde de Mora, este domingo la presidenta de Acueductos y Alcantarillados, Yamile Dastorga, se reunió con algunos pobladores y les indicó que desde esta semana iniciarán con algunas medidas paliativas mientras inician las obras que darían una solución definitiva. A partir de hoy entiendo que ya empezaban a trabajar, a ver cómo colocaban estos tanques en estos lugares y cómo se va a empezar a abastecer el tanque principal, digamos, que lleva el agua a estos sectores para que la gente empiece a tener por lo menos con más regularidad agua y se pueda, digamos, tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Pero ciertamente sí habrá que hacer algunas obras importantes ya de mediano y largo plazo que van a requerir de alguna inversión y que también vamos a estar encima, por supuesto, de acueductos para que esto vaya caminando. Según el funcionario, las obras le competen solamente a acueductos y alcantarillados y no a la municipalidad. Estas podrían tardar más de un año en estar listas.